No se le agarraron dentro de poquito, Carlos Torres, arrancamos con tercera temporada y lo... ¡Oh! Se le mediría... Vamos a preguntar aquí, ¿se le mediría a usted una tercera temporada? Andrés Sandoval y Carlos Torres hablan de la tercera temporada de La Reina del Flow. Sí, depende de muchas cosas, pero en principio, si me dicen, la respuesta podría ser positiva inicialmente, ya después miro como la historia, miro como la vaina. Además, expusieron detalles de lo duro que fue grabar esta segunda parte. Bien, aquí ya definitivamente me di cuenta de por qué Charlie se queda con Jamie, por cierto, ya quedó completamente definido. Por cari bonito, por cari bonito, por nada más. Yo siempre lo supe, yo siempre lo supe. Sí, señores, la mega serie que logró robarse la atención de un gran número de personas ha llegado a su fin. Su terminación fue bastante épica tal y como se esperaba, pues por fin se pudo ver un desenlace feliz para todos los personajes. En él se pudo ver lo que muchos estaban esperando y era que Charlie y Jamie terminaran juntos. Sin embargo, ya se empieza a hablar por allí de una tercera temporada, pues en esta segunda dejaron muchos interrogantes que se resolverían si se grabara una tercera temporada. Sí, a poco tiempo de haber concluido la segunda entrega, ya se habla de una tercera temporada. Y quienes dejaron sospechas fueron sus actores principales, Carlos Torres y Andrés Sandoval, quienes hacen el papel de Juancho y Charlie. Estos tocaron el tema y dejaron a más de un fanático asombrado con esta noticia, pues estos indicaron que, si lo llaman a rodar la tercera temporada, la respuesta serían positivas. No se le haga raro dentro de poquito, Carlos Torres. Arrancamos con tercera temporada. ¡Oh! Vamos a preguntar aquí. ¿Se le mediría a usted una tercera temporada? Depende, pero sí. Depende de la historia, me imagino. ¿De qué tendría? Depende de muchas cosas. Sí, depende de muchas cosas, pero en principio, si me dicen, la respuesta podría ser positiva inicialmente. Ya después miro como la historia, miro como la vaina. Si Juancho no me lo vuelve ni narcotraficante, ni paramilitar, ni guerrilleros, ni político corrupto, todo bien. ¡Hagámoslo! Sin embargo, si hay una tercera temporada, no contaremos con la participación de Carolina Ramírez, pues la actriz que le da vida a Jamie Montoya indicó que no estará más en La Reina del Flow. Algo que nos diera rabia de los personajes. A mí me daba rabia del personaje que no se entendiera lo que estuviera viviendo. Pero esto es un poco más para cierto público, para cierta población de público. Yo siempre les preguntaba, a ver, ok, estás diciendo que Juancho está muy fúrico, que está muy histérico, que está muy loco, que está muy violento. Ahora, ¿cómo reaccionarías tú si en menos de seis meses le pasa todo lo que le pasó a Juancho? ¡Todo! Claro, la gente ya empezaba como, ah, es que no había pensado en el tiempo, es que es muy poquito tiempo. Claro, muy fuerte. Sí, para Juancho fue una cosa brutal. Incluso para mí, como Andrés, yo era como, donde me llegué a pasar esto con mi mujer, y, juega madre, yo me enloquezco, me enloquezco. O sea, y si es en menos de seis meses que además me mandan para la cárcel, me quieren secuestrar a mi hijo, me quieren destruir el negocio. ¡Espere, espere! ¡¿Qué pasó?! Y es que para nadie es un secreto que esta serie en su segunda temporada fue todo un éxito. Así que no sería nada raro que hubiera la posibilidad de una tercera temporada. Además, los productores dejaron como suspenso la escena de May en la cárcel, por lo que se dice que si hay una tercera temporada, el villano de esta sería May Rivera. Pero le estaba contando, le adelanté que, pues, cantar con Rau, hermano, para mí fue como una locura. Yo soy fan de Rau, Alejandro, parce, y cuando el man llegó, todo el elenco estábamos así como esperando al man, llegó con todo su equipo, y fue maravilloso, hermano, tener al man ahí en el set y en el escenario con nosotros fue una locura. ¿Quiño va a cantar, sí o qué? ¿Quiño, cómo así, ahorita? ¿Quiño canta ahorita o no canta? ¿En dónde? ¿Estoy perdido? ¿Aquí en el en vivo o en el capítulo? ¿Ya se acabó el capítulo y no cantó Quiño? ¿Cómo así? ¿Ya no lo viste o qué? ¿Cómo así? Yo estaba aquí antes de que terminara el capítulo, estaba ya celebrando que se acabó, y yo dije, ve, acá hay una foto de Quiño con todo el equipo, seguramente va a cantar Quiño, que chimba. ¿Qué? ¿Ve? Bueno. ¿Cómo lo quedan debiendo? Pero me perdí, ¿cómo así él iba a cantar al final del capítulo? Pues eso pensé ahorita por la foto que vi de todo el mundo, yo dije, bueno, canta Charlie, canta, seguramente canta Axel, de putas, vamos a ver este concierto cómo es, pero se fue a comerciales, no lo vi, después te vi a vos con este man que, guau, qué buena canción la que se mandaron ustedes dos ahí, luego vi a Jamie, pero me quedé esperando al viejo Axel. No, Quiño canta, Quiño canta, pero canta un pedacito, canta un pedacito de alma, él canta un pedacito, todos cantamos un pedacito. Andrés no estuvo ese día, tú ese día no estabas, ese día de rodaje. No, porque supuestamente estaba allá en París, en Nueva York, cantando con Daniela, mejor día. Yo te vi, yo te vi, yo te vi, weón, en París. Muy chimba, ¿cómo vas a ser francés? Bien, bien, wey, me estoy sacando, me conectó su nombre, Juancho. Parcero, bueno, yo he hecho mil en vivos, pero nunca he tenido la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentiste, bro? ¿Qué tal este viaje tan loco que ha sido esta reina del flow? Una locura, desde el primer, desde la primera temporada a esta, además, que los personajes tuvimos la grandísima bendición y honor como actores de poder jugar en la primera temporada con una forma y una faceta y en la segunda temporada con otra diametralmente opuesta a la de la primera temporada. Entonces, eso es una berraquera, poder mostrar dos caras de la misma moneda de un personaje. Es una delicia, es una delicia. Carlos Torres y Andrés Sandoval expusieron detalles de cómo fue grabar esta segunda entrega. Indicaron que debido a que la serie se grabó en medio de una pandemia, se tenían que someter a extensos turnos para sacarle el mayor provecho al día. Debido a esos extensos horarios, estos iban al día siguiente un poco agotado, pero sabían que el resultado de todo ese esfuerzo iba a ser positivo. Pero si se ponen a hacer un pequeño recorte, es que llevamos 89 capítulos, así, güey. Güey, pucha, es que no había un capítulo, hermano, donde no pasara algo, corra esto, lo otro. Pucha, yo los veía y decía, güey, pucha, todo lo que hicimos, hermano, todo lo que viven estos personajes, todas las situaciones, y la gente no sabe, pero eso es tres situaciones en un día. Hoy te pasa esto, hoy se muere tal. Ahorita, después del mediodía, tienes que grabar la muerte de tal, después la reconciliación de tal. Eso es un voltaje, mi gente, que ustedes no se imaginan. Eso de verdad es agotador. Yo contaba en el nuevo proyecto que estoy grabando ahora, que me preguntaban mucho por el rodaje, yo ya llegaba privado, pues hay fotos mías por ahí. Yo llegaba ya con una máscara de hielo en la cara, güeyón. No sé si te acuerdas, man. Salud, papá, ya me voy a servir ahorita un traguito. No sé si te acuerdas, yo llegaba con una máscara de esas de hielo, por ahí hay una foto rondando con Carlos Ramírez, dormido en el carro, o sea, dormido así en el carro, cuando me recogía, güeyón. Literal, el conductor me montaba así al carro, me tiraba al carro, güeyón, así, con la máscara de hielo, me dejaba en grabación y me sacaba al carro, y me tiraba así como, pucha ya, no podíamos. Los actores también aprovecharon para desmentir un rumor que se ha tomado las redes sociales, que indican que los actores no se la llevan nada bien y existe cierta enemistad entre ellos. Como por ejemplo la relación de nosotros también como compañeros que nos escribían, que esto, que lo otro, nos queremos, nos adoramos, nos respetamos, estamos felices, orgullosos. Esto ha sido un viaje para todos maravilloso, desde el primer día que arrancó el rodaje, pero sobre todo desde el primer día que ustedes lo recibieron como un éxito. No queda dudas que la serie en esta segunda temporada logró acaparar más público que la anterior, pues esta está cargada de más drama, suspenso y romance. Vale la pena decir que muy pronto la tendremos en la plataforma Netflix para aquellos que no pudieron verla, tengan el privilegio de envolverse en esta excelente trama. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.